Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-2, soy la profesora Débora Ponce del curso de educación cívica y en la semana 5 iniciaremos con un nuevo bloque que corresponde a convivencia democrática, en esta oportunidad haciendo referencia a los problemas de convivencia democrática en el Perú. A continuación vamos a resolver preguntas que nos permiten diferenciar entre los tres problemas básicos de la convivencia como son corrupción, discriminación y delincuencia. Uno, una abogada denunció ante la Defensoría del Pueblo que el personal de seguridad de un local del Ministerio Público intentó impedirle su ingreso basándose en el cartel que se muestra y el cartel dice lo siguiente, prohibido el ingreso con minifalda. Sobre el caso expuesto se puede afirmar que, entonces como vemos ese es un clásico ejemplo de discriminación, la discriminación es un proceso de exclusión que se le da a las personas basándonos en un factor. Ese factor en el cual nosotros nos basamos es un factor creado por el mismo grupo que genera este proceso de discriminación, aunque ya sabemos que hay tipos de discriminación por patrones o factores que se han dado constantemente a lo largo de la historia de la humanidad. Este factor primero busca generar fastidio, generar molestia en la persona, que a veces es entendido como una clásica risa y aceptación popular. Luego que es aceptado por todo el pueblo ya comienza a buscar lo último que es menoscabar los derechos humanos. Por eso se da el proceso de exclusión. En este caso vemos un clásico o claro ejemplo de la discriminación de género, especialmente al género femenino. ¿Qué se puede realizar? La abogada denunció ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público se supone que es un organismo que defiende a las personas en los procesos judiciales. No es el juez, pero que sí el fiscal toma gran parte del proceso dando la investigación. A. El Ministerio Público está facultado de impedir el ingreso de personas que no visten ropa adecuada para las audiencias. Como sabemos, en muchos lugares existe un reglamento de vestimenta, un código de vestimenta formal, pero no se puede prohibir el tamaño de un tipo de ropa o simplemente impedirles el ingreso. Que se le pueda aconsejar un tipo de vestimenta puede ser, pero no impedirle el libre tránsito de la persona. D. El personal de seguridad era un hombre machista que no respeta a las mujeres. El personal de seguridad solo cumple lo que dice dicho cartel, que obviamente es mandada por la institución. B. Es un acto discriminatorio porque está fomentando el estereotipo de género. La abogada fue discriminada en el ámbito laboral ya que se vio impedida de ejercer su profesión. Y como sabemos, el tema no es con la abogada ni impedirle trabajar, sino por el tema de su vestimenta. Letra B. Dos. Un gobernador regional decide emplear el dinero destinado a la construcción de un viaducto, a la compra de contenedores de basura que serán entregados a los alcaldes distritales de la región en el marco de un proyecto de salubridad y salud ambiental. Como sabemos, el gobernador tiene dinero que no está mal utilizado, porque vemos aquí que es para el viaducto, pero él decide comprar otras cosas. Aprovechando la ocasión, dispone que dichos contenedores lleven consigo el lema de su agrupación política. Allí ya todavía es más grave, porque no solamente se destina el dinero para otra cosa, sino que además se le va a colocar el logo que ya hace propaganda o se inclina hacia una posición ideológica. De acuerdo al texto anterior, la autoridad regional cometió el delito de peculado. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? De acuerdo a las leyes, se asocia bastante peculado con malversación de fondos. Si lo vemos de esa manera, nuestra respuesta inmediata sería sí. Pero si nosotros comenzamos a tipificar cada clasificación del peculado, nos vamos a dar cuenta que no. Vamos a explicarlo poco a poco para que se pueda comprender. Peculado es aprovecharse de dinero u objeto en beneficio propio o familiar. También puede ser hasta amical. Ejemplos clásicos. Serenazgo tiene un vehículo y no puede utilizar el vehículo para transportar a su familia en horario de trabajo. Ni en realidad en cualquier momento porque es un vehículo del Estado. ¿Se comprendió? Ahora, existen definiciones en las que dice que hablar del tema de dinero se le conoce como malversación de fondos. Pero aquí viene la explicación para encontrarle la diferencia. Siempre que se define malversación de fondos, no solo por mencionar dinero. Es porque la malversación de fondos, su nombre dice, es un mal uso del dinero público que no siempre es visto como aprovechamiento directo para un conocido. Puede ser desde el inicio que decía, teníamos que hacer una cosa con ese dinero como comprar contenedores y los destinamos para otra. Encima, el problema todavía radica en que le colocó el logo del partido. Pero el punto en sí es que utilizó el dinero de forma inadecuada. No, ya que los caudales estaban destinados a fines asistenciales. Sí, porque el dinero se le fue entregado, se le otorgó en razón de su cargo. No, porque el servidor público no se ha apropiado para decir el dinero de la región. Sí, porque la malversación de fondos es una variante del delito de peculado. Entonces nuestra respuesta es letra C. No se ha aprovechado del dinero, pero lo ha utilizado de manera correcta. Aquí también es importante. En algunos libros aparece tipo de, como un tipo de peculado, pero no hablan de la variación de los procesos dentro de, porque hay peculado directo o indirecto, sino a que se parece al tema de utilización de cosas o dineros del Estado. Ahí está la diferencia. No puede ser. Y nuestra respuesta correcta es la C. Tres. En el distrito de Los Olivos, un dirigente de una empresa de transporte denunció que unos hombres llegaron al frontis de su vivienda y quemaron su mototaxi, quien se indicó como responsables a tres individuos que habían estado cobrando cupos de 300 y 500 soles a él y los demás transportistas de la empresa. La policía se movilizó y logró detenerlos dentro de las 24 horas, por lo que la Fiscalía pudo interponer inmediatamente la acción penal por flagrancia. Como sabemos, la flagrancia o el flagrante delito se puede entender de tres formas. Que encuentren a la persona en el momento realizando el acto. Que la encuentren dentro de 24 horas con el botín o que sea reconocida también dentro de las 24 horas. En este caso tendríamos que saber primero cuál es el delito que se ha cometido. Y luego las características del caso. Como sabemos, aquí lo que están realizando es extorsión. El cobro de cupos es extorsión. No le están robando a la empresa. 1. El poder judicial condenaría a los reos por el delito de robo agravado. Y eso es incorrecto porque es extorsión. Los delincuentes serían sentenciados con pena privativa por delito de extorsión. Y eso es correcto. Y está la diferencia entre 1 y 2. Los denunciados saldrían al poco tiempo libre por falta de pruebas convencentes. Tenemos las pruebas. Y como sabemos, es un delito que está tipificado en el estado y depende mucho de la administración de justicia por el poder judicial. La acción penal no procedería porque el cobro de cupos no se consumó. Y como sabemos, desde que se está haciendo la quema de vehículos, desde que se está cobrando cupos, ya todo eso es un proceso de extorsión. Así no hayan recibido el dinero por el cobro de cupos. Solo el proceso ya es considerado extorsión. Así que nos quedamos con la letra D. Muy bien. Hasta aquí vamos a hacer un recuento de términos que no se han mencionado en las preguntas para que se puedan entender. Ya habíamos hablado de la discriminación y la hemos definido. Y ahora pasaremos a explicar brevemente lo que es corrupción y delincuencia. La corrupción es el delito por el cual una persona se aprovecha de su cargo para generarse ganancia de forma ilícita, de dinero o aprovecharse de objetos. Tenemos en el caso de la colusión, que es cuando una empresa paga al estado para recibir un beneficio. Esa es colusión. tenemos cohecho, pasivo y activo. El cohecho en general es todo un proceso en el cual se da y se recibe. De ahí viene el hecho de activo y pasivo, de acuerdo a la posición que tiene como autoridad o como persona que está dando el dinero. Propio e impropio, si se recibe no se llega a recibir dicho dinero. Luego tenemos nosotros el peculado, que es la utilización de objetos y un derivado, que es la malversación de fondos, que no es peculado, sino utilizar más el dinero del estado. Y luego tenemos también la concusión, que es la concusión es cualquier beneficio económico que se tenga en el plano de la corrupción. El lavado de activos no es considerado un delito de corrupción. Porque no es funcionario público. En el caso de la delincuencia es infringir la ley. El caso que vimos anteriormente es solo el caso de extorsión. Que es una forma de infringir la ley. Pero aquí vamos a ver ahora en la pregunta 4, los delitos contra las relaciones familiares son todas aquellas acciones o omisiones cometidas voluntaria o influentemente en el ámbito familiar y que están penadas por ley. Es un tema cotidiano y verifiquemos en qué casos puede ser considerado un delito. Una mujer finge embarazo o parto para dar a un supuesto hijo derechos que no le corresponden. ¿Es o no es considerado un delito? Sí, porque si una mujer finge embarazo podría ser encarcelada entre 1 a 5 años. 2, un funcionario público celebra un matrimonio en Huánuco sin saber que la novia ya estaba casada. No es un delito porque obviamente no sabía que estaba casada. Si fuera a sabiendas tendría cárcel de entre 2 a 5 años y tendría también inhabilitación de sus derechos políticos. 3, un padre retira a su hijo del colegio y rehúse entregarlo a la madre quien ejerce la patria potestad. Es también un delito porque debido a que la madre tiene la patria potestad se llama sustracción de menor que es considerada una especie de secuestro. Y esto puede ser encarcelada a la persona hasta 2 años. Y luego un hombre abandona a su pareja en gestación dejándola en una situación de salud crítica. Los abandonos son comunes en nuestra sociedad, pero si la persona estaba enferma, como se sabe, no solamente está el riesgo del bebé sino también de la mujer, puede ser encarcelado hasta 4 años y tiene que pagar una indemnización. Por lo tanto nos quedamos con la letra B. No se considera delito cuando uno desconocía, pero si uno conoce puede ser un delito hasta de complicidad cuando no se comunican lo sucedido. Bueno jóvenes, hemos terminado la primera parte del problema y la siguiente semana tocaremos la solución a los problemas de convivencia democrática.